En el complemento de la jornada, Envigado espera por el Boyacá Chicó. El equipo naranja volverá a jugar en el Parque Estadio, mientras que Águilas Doradas tendrá un partido muy complicado en Bogotá ante Millonarios. La jornada sabatina comenzará a las 2 de la tarde con el compromiso entre Envigado y Boyacá Chicó, que se jugará en el Parque Estadio. El equipo naranja regresa a su casa y lo hace motivado por los buenos resultados de las últimas semanas. La cantera de héroes viene de ganarle a Santa Fe y a Junior por liga y sacó un empate en Bogotá ante Tigres en el juego de ida de la segunda ronda de la Copa Colombia. Los dirigidos por Alberto Suárez ocupan la quinta casilla en la tabla de posiciones del campeonato y quieren sumar para sostenerse dentro del grupo de los ocho. Águilas Doradas se repuso de la eliminación de la Copa Sudamericana y en la octava fecha sacó un resultado importante al derrotar a Pereira 2 a 1 en el Estadio Alberto Grisales. El equipo de Río Negro trabaja para recuperar la curva de rendimiento que tuvo al inicio del campeonato y en esta fecha tendrá un partido difícil ante Millonarios. Equipo que llega golpeado por la derrota en Copa Libertadores y que tiene la presión de sumar en el rentado colombiano. Este partido comenzará mañana a las 5 y 45 de la tarde en el Estadio El Campín de Bogotá.